Quisiera conocer la opinión que ustedes tienen del canciller Marcelo Ebrard. Vamos partiendo por ahí. Quiero que ustedes me ayuden a platicárselo a la audiencia que no vive en Estados Unidos, que no son migrantes, que no son paisanos y también los que sí, que no son de California, que no están en Los Ángeles, pero que tengamos un panorama más amplio. Para ustedes, ¿quién es Marcelo Ebrard? Mira, Marcelo Ebrard es el canciller mexicano que ya llevamos cuatro años esperando a que muchas cosas mejoren y no sean visualizadas. Mira, hace poco, en el mes de julio, vino el canciller y tuvimos un acercamiento en el Colegio del Este de Los Ángeles. Yo personalmente lo cuestioné. Le dije que cuándo iban a llegar los hospitales del IMSS a dar servicio a los mexicanos en el exterior porque aquí no tenemos seguro médico. No calificamos para los seguros privados y estamos en el abandono. Él me dijo que estaba en parte de la agenda y que me invitaba. Está el video textualmente a trabajar con él para ver qué plan había para dar servicios médicos. El señor en Washington me lo volvió a encontrar y me canceló. Ya no se habló más del asunto. Los programas sociales no llegan. Ha sido totalmente una ausencia de su administración. Nosotros como mexicanos pensamos que había que esperar cuando entró la administración. Dijimos pacientemente primero las prioridades. México, soy mexicano, adoro mi país. Entonces digo, bueno, vamos a dar tiempo para que vayan estructurando algo para ayudarnos. Pensamos que estábamos en la agenda. Y pasaron un año, dos años, tres años. No se materializó nada. Y seguimos igual en el abandono. A nosotros el canciller lo único que nos ha dejado es un mal sabor de boca de que la cuarta transformación sí tiene fronteras. No cruzó. No hemos visto ni un solo cambio. Y sinceramente no creo que logre el apoyo si no vemos algo. Porque nosotros somos mexicanos. Adoramos a nuestro país, pero consideramos que no somos mexicanos de segunda. Y merecemos tener también servicios sociales. Merecemos también tener acceso a la pensión para los ancianos. Aquí hay muchos mexicanos que no tienen nada y viven en el abandono y que les ayudaría esa pensión. Tienen derecho por ser mexicanos. Lo dice la ley que pasaron. Lo mismo sucede con los servicios médicos. Todos los mexicanos van a tener servicios médicos de salud. Y nosotros, ¿qué? ¿Cuándo se va a materializar eso? Necesitamos que haya acción y que se nos considere. No solo somos mandadores de remesas. Nosotros mantuvimos el país. Yo tengo 24 años viviendo aquí. Cuando Cedillo mandó la quiebra al país. Cuando se devaluó el peso. Cuando se destruyó toda la economía mexicana. Nosotros mantuvimos la economía a flote con otras remesas para que no hubiera un estallido social. Le mandamos que al primo, que al hermano, que a la mamá, que a la esposa. Que para los 15 años, que para la graduación, que para las colegiaturas, que para el gasto. Por nosotros no estalló México. Y ahora nos dejaron en el abandono. Nos estamos haciendo viejos. Nos estamos enfermando. No tenemos nada. No tenemos nada allá. No tenemos nada acá. El gobierno mexicano no se hace responsable por nosotros. El norteamericano tampoco. Y a los dos países los hemos construido nosotros. Nosotros aquí pagamos impuestos, medical, servicios y no nos ofrecen nada por no ser ciudadanos, por ser mexicanos. Y allá tampoco porque no estamos allá. Y hasta nos callan la boca nuestros paisanos cuando queremos opinar sobre la política. Que porque no vivimos allá, que no tenemos derecho. Yo creo que si reciben esos 50 mil millones de dólares en remesas cada año, tenemos derecho a opinar. Tenemos derecho a beneficios. Yo creo y es pensar mío que somos los mejores mexicanos que dio ese país. Nunca nos olvidamos de nuestro país y seguimos luchando por él y queremos que se nos atienda. El señor Marcelo Bras nos ha dejado abandonados. Y si quiere el apoyo, si tiene aspiraciones, va a tener que venirnos a responder. Oye, Juvenal, estamos hablando del canciller, alguien que es presidenciable, que ya inició abiertamente una campaña interna por llegar a la presidencia de la República. Pero que cada que se cuestiona en la mañanera sobre, por ejemplo, los consulados, que es uno de tantos problemas que existen. Él dice que ya ha avanzado, que ya se ha avanzado, que ya se ha avanzado, que ya se ha avanzado. Hablan de que ahora ya hay consulados móviles. Hablan de que se están haciendo modificaciones. Pero prácticamente la respuesta que a nosotros nos dan en la mañanera es se está avanzando. Cuando he platicado con algunos de algunos paisanos que fueron a México, que presentaron una iniciativa y presentaron una reforma para hacer un cambio profundo en los consulados y prácticamente cambiar a todos los que trabajan en los consulados, que es la profundidad de la reforma. Nos dijeron que hubo una muy buena aceptación por parte del Congreso, que los aceptan en la Cámara de Diputados, en el Senado. Pero pues después ya no vemos que pasa nada, como que se estanca otra vez las cosas. Entonces, ¿qué crees que está pasando? ¿Por qué crees que no? O sea, que todo es como un discurso o que llegan y nos dicen que está avanzando y que llegan y nos dicen que está pasando, pero que ustedes que están viviendo aquí, que la padecen aquí, tienen otra visión de lo que realmente ocurre. ¿Qué crees que pasa? ¿En dónde crees que está el problema? ¿Quién crees que es el problema? Mira, el problema es que todos los puestos de relaciones exteriores se usaron como intercambio político. Los usaron para negociar puestos políticos, leyes. Los priistas no ceden a una propuesta de Andrés Manuel nada más porque les caiga bien. Se les están dando lugares de cancillerías en España. Se les está manteniendo impuestos en los consulados. Se mantuvo a toda su gente. Toda la gente, vamos a ser objetivos, vamos a hacer una revisión de toda la plantilla de trabajadores de los consulados en todo el mundo. Y nos vamos a dar cuenta que no han cambiado ni el 5%. Siguen exactamente los mismos que estaban del viejo régimen, panistas, priistas, recomendados, gente apalancada, que han mantenido todos esos vicios. No va a haber cambio mientras no removemos todo de fondo. Y no lo van a hacer porque precisamente toda esa clase política como Marcelo Ebrard espera apoyo de toda esa gente para su campaña. Esa es la palanca para poder tener, lo lancen hacia arriba, hacia una candidatura. No te vas a deshacer de los priistas y panistas que te van a ayudar a llegar al poder. Por eso realmente el problema es político. Nos han usado a los mexicanos en el exterior y los servicios que tenemos que tener como moneda de cambio. Vamos a querer pasar una reforma electoral. ¿Qué le vamos a ofrecer a los priistas? Ya se acaba de pasar un panista a Morena. Apenas el día de hoy. Ayer fue senador. Ayer se pasó un senador. Y le van a dar al de Oaxaca una cancillería en algún lado. Eso te lo puedo firmar. Porque son tratos, han utilizado nuestros servicios, nuestros derechos como moneda de cambio. Por eso quedamos relegados. ¿Por qué continúa y va a continuar así precisamente por la falta de exposición de nuestros problemas? Los mexicanos en el exterior no tenemos youtubers como tú. No tenemos canales de televisión, no tenemos a nadie a quien acercarnos a plantearles nuestra situación. Mientras la situación siga oculta, mientras todos digan que está bien y no salga la gente realmente a reclamar y exhibir el problema que existe de fondo, vamos a seguir así. Ustedes son parte clave para poder exponer nuestra problemática. Aquí quiero que ayudemos a hacer incluso propuestas. Quiero que este espacio se convierta no solamente en un espacio de denuncia, que para eso está, para usar la voz, para hacer eco de sus denuncias, sino también de propuesta. Lo que ustedes piden es algo que necesitan y que se ha pedido desde hace muchos años, que mínimamente seguridad médica, para empezar, para empezar, nada más para empezar. Aquí en Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque llega el gobierno de Joe Biden, como prácticamente todos los gobiernos que yo he escuchado desde hace miles de años, bueno, tampoco me necesito exagerando, pero sí varios años, que hablan de vamos a hacer una reforma migratoria. Cada que viene un demócrata, viene una reforma migratoria que nunca se consolida. No se consolida, nada más hablan de ella y nunca se consolida. Sabemos que el problema se queda con los congresistas, con los legisladores. Ok, pero ¿por qué el presidente es el que viene con la propuesta de la reforma si sabemos que no la puede pasar y no lo puede hacer? Entonces, ¿qué pasa acá en Estados Unidos? ¿Qué se les ha prometido que no se les ha dado? Antes de hablar de propuestas, ¿qué es lo que ha pasado con ese plan de presupuesto social o de gasto social que se iba a aprobar en donde iban a meter algunos beneficios o algunos temas para que pudieran salir adelante? Como por ejemplo, darles algunos papeles o darles la oportunidad de venir a México y de regresar, o sea, que pudieran, vayan, ya no quedarse acá tanto tiempo. Cosas que se hablaron bien bonitas y que uno dijo, bueno, sabemos que va a ser complicado una reforma migratoria, pero pues al menos vamos avanzando. Se habló bien bonito, bien chulo, bien precioso, pero no hemos visto absolutamente nada. Entonces, ¿de este lado qué pasó? Pues acabas de abrir otra caja de Pandora, mira. Es la peor de todas. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos senadores como Alex Padilla, Bob Menéndez, que y otros que son de origen hispano, que son pro emigrantes. Pero a la hora de negociar, mira, los republicanos y los anti emigrantes negocian para los empresarios, para las grandes cadenas, las grandes corporaciones. Querían ellos terreno para explotar petróleo y lo negociaron y se les dio en el nuevo, en la nueva propuesta que pasó Biden. ¿Dónde estuvo Alex Padilla?